Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía. ¿Por qué con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, que me decía, destino tu corazón, domicilio cerca del cielo, revitente, mis ojos son, mi texto, te quiero, te quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, que me decía. ¿Y texto? Ay, te quiero, te quiero. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía. ¿Por qué con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, que me decía? Si triste estás por un amor que te dejó un gran dolor, debes dejar ya de pensar y lanzar tus penas al viento, que el viento las dorará. Si a punto estás ya de llorar, un gran esfuerzo has de hacer, pues sabes bien que ha de pasar. Lanza tus penas al viento, que el viento las dorará. La, 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 la. Si triste estás por un amor que te dejó un gran dolor, debes dejar ya de pensar. Lanza tus penas al viento, que el viento las dorará. La, 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 la. Si a punto estás ya de llorar, un gran esfuerzo has de hacer, pues sabes bien que ha de pasar. Lanza tus penas al viento, que el viento las borrará. La, 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 la Si quisieras ver quizás murieras Las cosas bellas que hay a tu alrededor No ves el astro en un mundo con mi belleza No ves la luz de amor en mi que voy a morir Si quisieras comprender quizás Que sin querer no podrás sentir amor No ves en las flores un mundo con mi belleza No ves la luz de amor en mi que voy a morir Si quisieras encontrar que murieras De unas piedras un diamante para ti No ves en las flores un mundo con mi belleza No ves la luz de amor en mi que brilla por ti No ves en las flores un mundo con mi belleza No ves la luz de amor en mi que brilla por ti No ves la luz de amor en mi que brilla por ti No ves la luz de amor en mi que brilla por ti Te burlaste de amor en mi que brilla por ti No ves la luz de amor en mi que brilla por ti Es historia ridícula Te ofrecí un corazón o tuviste razón para dejarlo ir No puedo pensar lo que a mí me pasó De estar seguro de ti, te burlaste de mí No, no existe el amor, es tan solo una fábula Inventada por ti, te burlaste de mí No, no existe el amor, es tu historia ridícula Quise tener tu amor y con gran dolor que no existe el amor No puedo pensar lo que a mí me pasó De estar seguro de ti, te burlaste de mí No, no existe el amor, es tan solo una fábula Inventada por ti, te burlaste de mí No, no existe el amor, es tu historia ridícula Quise tener tu amor y con gran dolor que no existe el amor No, no existe el amor No, no existe el amor Quince años tiene mi amor Le gusta tanto bailar el rock Es una chiquilla tan divina y colosal Tiene una mirada que nadie puede aguantar Esa, 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 chica, no tiene igual Y cuando baila, baila, sensaciona Si le doy mi mano, ella la acariciará Si le doy un beso, ya sabré lo que soñó Un ángel es mi amor Sus cabellos rubios son Bonita y caprichosa De un jardín la mejor rosa Pero cuando más me guste bailando es terror Quince años tienen mi amor Dulce tierna como una flor Cuando el sol se pone en la estrella que da luz Quiero repetirte que no hay nadie como tú Un ángel es mi amor Sus cabellos rubios son Bonita y caprichosa De un jardín la mejor rosa Pero cuando más me guste bailando es terror Quince años tiene mi amor Dulce tierna como una flor Cuando el sol se pone en la estrella que da luz Quiero repetirte que no hay nadie como tú Quince años tiene mi amor Quince años tiene mi amor No me quieres ya No finjas más amor No finjas más amor Déjalo como está No busques solución Alí, 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 alí Y cuando te conocí, que serías solo para mí Reconozco que me equivoqué, y ahora me tocó perder Yo sé que tú no me quieres ya, no fijas más amor Déjalo como está, no busques solución Alí, 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 lo nuestro terminó Yo creí cuando te conocí, que serías solo para mí Reconozco que me equivoqué, y ahora me tocó perder Yo sé que tú no me quieres ya, no fijas más amor Déjalo como está, no busques solución Alí, 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 lo nuestro terminó Alí, 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 lo nuestro terminó Alí, 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 lo nuestro terminó Magia blanca tú tienes, me has hechizado a mí Con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar Cuando pasando caminas, todos te han mirado a ti Porque eres así, fíjate en mí, no me hagas sufrir Oh, magia blanca, magia blanca que te embrujo Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castiga Agia blanca, magia blanca, magia blanca, magia blanca Linda mujer divina, llena de encantos mil Sabes que eres hermosa y a todos quieres rendir Yo estoy dispuesto a humillarme, si esperanza me da Si puedes amar, te voy a adorar, todo te lo haré Oh, magia blanca, magia blanca que tengo Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar Oh, magia blanca Magia blanca que tengo, magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar No es la�, te voy a adorar, todo te lo haré As I walk along I wonder Oh what went wrong without love A love that was so strong And as I still walk on I think of The things we've done together While our hearts were young I'm a-walking in the rain Tears are falling, I feel the pain Wishing you were here by me To end this misery And I wonder I wonder Why She ran away And I wonder Where she will stay My little runaway Run, 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 run away And I wonder ¡Gracias por ver! 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 A ver, tu querer. La vida es una tómbola, tó, tó, tómbola. La vida es una tómbola, tó, 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 t Que yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tóngola del mundo me premió con tu género. Porque la vida es una tóngola, tóngola, la vida es una tóngola, tóngola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tóngola, 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 y todos en la tóngola, 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 encuentran un amor. ¡Tóngola! ¡Tóngola! En la tóngola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a todo pero jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tóngola del mundo me premió con tu género. La vida es una tóngola, 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 la vida es una tóngola, 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 de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tóngola, 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 y todos en la tóngola, tóngola, encuentran un amor. Tóngola, 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 va cantando, cantando, cantando. ¡Mi corazón! La historia de Neva Yadá La historia de Neva Yadá La historia de Neva Yadá Un gran amor y la dicha de vivir Fue la alegría que pudo subsistir Hasta que un día Eva se encontró Una manzana que fue su tentación La historia de Neva Yadá La historia de Neva Yadá La historia de Neva Yadá Eva Yadá La historia de Neva 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 Yadá ¡Suscríbete al canal! 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 Y más que valer así, jamás me quisieron bien, eso ya lo sé, pero no el porqué, derecho a su vida, vivir tiene cada cual, ya sé que esto a veces va bien y otras veces mal, he vuelto contigo a estar, y más no te ha de importar. A todos te comparé y es tan solo aquí aquello que recibe, un día me equivoqué y luego comprendí, que tan solo tú verás la verdad, quiero tu perdón por mi proceder, este es para mí la felicidad, es mucho mucho más que antes yo te querré, otro como tú no la encontraré, de lo que antes fui que me arrepentí. Y si te dejé nunca más lo haré, derecho a su vida, vivir tiene cada cual, ya sé que esto a veces va bien y otras veces mal, he vuelto contigo a estar, y más no te ha de importar, a todos te comparé, y es tan solo aquí aquello que recibe. Un día me equivoqué y luego comprendí, que tan solo tú verás la verdad, quiero tu perdón por mi proceder, esta es para mí la felicidad. Un día me equivoqué y luego comprendí, que tan solo tú verás la verdad, que tan solo tú verás la verdad, que tan solo tú verás la verdad. Un día me equivoqué y luego comprendí, que tan solo tú verás la verdad, que tan solo tú verás la verdad, que tan solo tú verás la verdad, que tan solo tú verás la verdad. Un día me equivoqué y luego comprendí, que tan solo tú verás la verdad. Un día me equivoqué y luego comprendí, que tan solo tú verás la verdad. Un día me equivoqué y luego comprendí, que tan solo tú verás la verdad. Un día me equivoqué y luego comprendí, que tan solo tú verás la verdad, que tan solo tú verás la verdad. Un día me equivoqué y luego comprendí, que tan solo tú verás la verdad. ¡Mulata gocó, mulata gocó! ¡Mulata gocó! Mulata Goco Mulata Goco Mulata Goco Del día que te conocí No puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor Y norma mía Escúchame esta canción Que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor Y norma mía ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré No sabes qué pena tengo en mi alma Me voy pero volveré Tú nunca dudes de mí Así te lo prometo a ti Del día que te conocí No puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor Y norma mía Escúchame esta canción Que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor Y norma mía ¿Por qué me dejas marchar? ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré No sabes qué pena tengo en mi alma Me voy pero volveré Tú nunca dudes de mí Tú nunca dudes de mí Así te lo prometo a ti Y norma mía Y norma mía Así te lo prometo a ti Y norma mía Y norma mía Corazón loco Corazón loco Que está enamorado De día y de noche Piensa solo en ti No se convence Y no ha comprendido Que al que tú quieres Es otro no es a mí Corazón loco Corazón loco Loco de alegría Vive soñando La felicidad Y no le he dicho Que tú ya no eres mía Que me has dejado Y no regresarás Dile la verdad Dile la verdad La verdad Y la comprenderás Y la comprenderás Porque la realidad No debes ocultar Corazón loco Corazón loco Que te quiere tanto Y te perdona todo por amor Aunque tú ya no regresarás Recordará Y no te olvidará Dile la verdad Dile la verdad Dile la verdad Dile la verdad Comprenderá Comprenderá Recordará y no te olvidará Corazón loco que está enamorado Corazón loco que te quiere tanto Corazón loco, loco de alegría Corazón loco, loco de alegría Corazón loco que está enamorado